Bien, vamos a hablar con Javier Miñaki, que es diputado provincial del Frente Renovador, porque se está buscando multar a quienes fumen mientras están al volante. Es una iniciativa que puede llegar a terminar siendo ley antes de fin de año. El gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Walter Casamayor? Buen día, Walter. Buen día, Florencia. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, la iniciativa... A ver, contame, ¿cómo nació? ¿Desde dónde se contempla? ¿Cómo lo han recibido el resto de los legisladores? La iniciativa, casi por casualidad, yo venía la semana pasada viajando, y el conductor que me traía, por supuesto, no venía fumando, pero era fumador, y justo se le cae el cigarrillo con el que venía en su mano, ¿no? Sí. ¿Viste cómo es? La persona que tiene el billo va como aguantando hasta llegar a un lugar para poder fumar. Sí. Más cuando el que va tiene la suerte de poder prohibirle o poder, por lo menos, decirle no fume, ¿no? Sí. Porque a veces ese caso no se da. Ajá. Y bueno, justo tuve una distracción, que por supuesto no terminé en accidente ni nada, y bueno, se me ocurrió, y bueno, me puse a mirar, y bueno, la verdad que es una circunstancia esta que ya sucede la prohibición en distintos lugares del mundo, cuando uno empieza a investigar, y por supuesto también existe en nuestra República, en la ciudad de Córdoba, ya existe hace tiempo una ordenanza, que creo que también siendo una ley provincial la prohibición de fumar. Por supuesto que eso debe haber costado su tiempo, porque bueno, como tomo medida que prohíbe algo, es polémica, pero bueno, la verdad que en la urgencia de que se termine el año legislativo, decidimos hacer un proyecto y presentarlo para que tome rápidamente Estado parlamentario, y bueno, esto tiene días nada más. Ajá. Así que hasta ahora, bueno, entrará en la próxima sesión de la legislatura, que el otro día se prometió que iba a ser dentro de los 15 días después de aprobado el presupuesto. Ajá. No creo que se apoye sobre tablas, ojalá, porque la verdad que es un tema que no debería tener demasiada discusión, porque bueno, aborda dos problemáticas, creo yo. Uno, desde el punto de vista de la salud pública y de la salud que conduce y de sus eventuales acompañantes, ¿no?, el hecho de fumar en un lugar encerrado, y otro, por supuesto, importantísimo, que es desde el punto de vista de la accidentología vial. Hay estudios que, de distintos países, hablan de distintos porcentajes respecto de los, de la cantidad de accidentes que se producen por el hecho de fumar, pero bueno, podría enumerarte, en España hablan hasta de un 50%. Este, no atribuibles a el hecho de fumar, sino que el 50% son fumadores de los que, de los accidentes que se producen, de los conductores. Y en Inglaterra lo atribuyen directamente, que un 5% de, son por causas de, derecho de fumar, de los accidentes que se producen. En el proyecto, Javier, buen día. Florencia García Maní te habla. Buen día. ¿Se habla del costo de las multas que esto podría tener? Sí, sí, sí. El costo de las multas no es importante. Yo la de la otra, ayer, producto de una confusión, en una entrevista, dije un monto muy elevado. La verdad que el monto que pusimos nosotros es de 50 unidades funcionales, que es equivalente a 100 pesos. Pero, como todo, lo importante es ingresarlo, y por supuesto pasa por distintas comisiones y se puede ir reformando. Pero te diría, por la repercusión grata que he tenido respecto de este hecho de prohibir, quizás hasta podría ser, se podría rever, si esto junta las voluntades necesarias para hacer aprobarlo, para inclusive, a lo mejor, aumentarlo un poco más. Para que realmente incitive a no fumar, cuando se comprenda la gravedad del hecho. Yo te diría que no sé si es asimilable a la del hecho del uso del celular, pero se le asemeja bastante en cuanto a los riesgos que ocasiona. A eso iba a apuntar, justo te iba a preguntar exactamente eso, si no se puede hacer una jurisprudencia con respecto a las dos cosas, ¿no? En definitiva. Porque me parece que van de la mano tanto una cosa como la otra, ¿no? Van bastante. Si vos te pones a pensar, a lo mejor uno haciendo una conversación telefónica, capaz que dura más cuando va conduciendo, a lo mejor, no sé, cinco minutos, contesta algo, es poco tiempo. Ahora, yo no fumo, pero no sé cuánto tiempo demora fumar un cigarrillo, pero ante todo ese tiempo tenés una de tus dos manos ocupadas. Sí, 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 seguro. Y si lo pones en el encendedor, que gracias a Dios son pocos ya los autos que lo traen como algo fijo, ¿no? Viste que la tendencia es a que traen un... es un accesorio. Totalmente. A lo mejor la distracción que te provoca a ver si lo embocás ahí, si se te prende fuego el auto, bueno, una innumerable circunstancia que todos la sabemos, ¿no? Porque hemos... o hemos... Sí, o se te cae una colilla y obviamente podés provocar un accidente por querer evitar que se pueda quemar el tapizado del auto. Por dar un ejemplo. Por supuesto, eso es algo que sucede continuamente. Otro tema que te podría decir, viajando por rutas en el interior, tirar la colilla encendida y provocar incendios, pastizales que provocan después accidentes también, lo hemos visto muchas veces. Bueno, yo creo que la verdad que estoy convencido que es una práctica que debería estar prohibida, ¿no? Nadie se va a morir por fumar un rato mientras está conduciendo. Acá estoy leyendo que en Brasil, Chile, Australia, Colombia y en Reino Unido esto ya está aprobado, la prohibición de no fumar. Sí, 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 son muchos los países que ya lo han establecido. También si te pones a ver, ha habido iniciativas en la Ciudad de Buenos Aires hace años atrás y no se ha aprobado. No sé por qué, pero bueno, serán esas cosas que... Pero creo que la sociedad va evolucionando en este sentido y está más abierta a escuchar este tipo de prohibiciones que provocó que justamente, bueno... Sí, en otros tiempos, Javier, seguramente la fuerza que tenían las empresas dedicadas a esto también habrán hecho un enorme aporte para evitarlo, ¿no? Esto debe haber sido así. Seguramente habrá pasado eso, pero bueno, esperemos que esta vez evolucione favorablemente. Entiendo que estamos en casi fin de año, pero lo digo por los trámites legislativos que a veces se demoran, pero bueno, a ver si existe la suficiente voluntad política también se aprueban rápidamente. Javier, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y interesante el tema, por eso queríamos tratarlo y va a servir como disparador para que la gente pueda opinar también, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por darle discusión al tema. Al contrario, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, el diputado y una inquietud es para charlarlo. Interesante. Y es interesante también lo que vos propusiste o pusiste arriba de la mesa, que es el tema también de los celulares. A mí, ya que un remisero o un taxista esté fumando, primero me parece una falta de respeto total. Y sí, es bravo. Hay muchos que te dicen, disculpame, ¿te molesta que fuma? Y otros ni te preguntan y fuman. Eso me parece una falta de respeto. Sí, sí. Por otro lado, he visto muchísimos, estamos hablando de remiseros y taxistas, digo, no, esto no pasa el fumar con un colectivero. No, obvio. Pero sí pasa que o remiseros, taxistas o colectiveros están con los celulares, Walter. Y me parece que también es parte de esto tenerlo en cuenta. Está prohibido, pero... Ahí te agregaría todos estamos con los celulares arriba del auto. Y es una vergüenza. Sí, bueno, pero lamentablemente eso... El que conduce. Cada uno se hace cargo, pero ¿y el que conduce y lleva gente atrás, Walter? No, no, obviamente es mucho más grave. Que no esté de acuerdo, ¿eh? Pero digo que en realidad es un tema muy delicado. Todos cometemos la imprudencia de hasta mandar un mensaje por celular en el momento en que uno va conduciendo. Yo sé, lo veo mucho en la autopista, por ejemplo, cuando me voy de acá para... A mucha gente que está distraída con el tema del celular. ¿Viste cómo es terrible el quedarte dormido y que tanto se discute el tema de los choferes que descansan poco? O uno mismo, ¿no? Prudencia al volante, prudencia con el alcohol, que es bárbaro esas campañas que se hacen. Bueno, prudencia con el celular es una mínima distracción. Vos viste que se le cayó el cigarrillo. Es lo mismo. Sí, 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 por evitar que se te queme el asiento. O por cansancio apenas cerrar los ojos y eso puede generar un accidente fatal. Digo, son pequeños detalles que matan gente. Sí, el tema es que uno está por un lado, ¿no? Yo accedo a todo eso. Yo estoy de acuerdo en que hay que tratar de impedir todo lo que pueda... que te pueda llevar de alguna manera a provocar un accidente. Esto ni hablar. Ahora, por el otro lado, también es la máquina de hacer multa, ¿no? También va a haber que parar por ese lado, porque digo, estamos ya yéndonos del otro lado que... Bueno, ¿y cómo hacemos, Walter? Bueno, por eso digo, estamos... Decime, porque somos hijos del rigor. Estamos de un lado al otro. Digamos, nunca hay una cuestión intermedia. Yo creo que habría que haber una normativa en donde englobe todo, entre ellos el cigarrillo, y este, este, tipular determinadas cuestiones. El tema es cómo implantarlo. Cumplirlo. Bueno, pero si la gente no lo cumple, y por el otro lado no quieren multas, es muy difícil. No hay educación a esta historia. Por eso yo siempre insisto, y casi que no me dan bola y no me la darán nunca, de que estas cosas se tienen que plantear desde chiquitos, en las escuelas, en los jardines de infante. Los pibes, sabiendo la importancia, si vos a un chico de determinada le enseñás los males que tiene el cigarrillo, es muy probable que de los 30 pibes, muchos tomen conciencia de esto y el día de mañana no fumen. Es como la droga. Exactamente lo mismo. Ahora, si vos no le inculcas esto desde chicos, muchos pibes fuman para tener algo en la mano, para quedar bien, para hacerse lo más grande, y no toman conciencia de la situación de la salud. Claro, claro. Pero bueno, yo siempre digo, son cosas que van más allá del sentido común. Y el sentido común indica que la escuela está para educar. Y si no educás a la gente desde la escuela, no tenés otro lugar. La gente después no se educa. Vos podés hacer campaña de lo que vos quieras. Pero vos acordate bien, Flor, lo que a vos te enseñaron de chiquito, no te lo olvidaste más. Y no. Y lo que por campañas te quieren meter de grande... Ya sea en tu casa o en la escuela. Exactamente, lo que te quieren meter de grande, ya sea por campañas televisivas o lo que fuera, es difícil que prenda. Igualmente, fíjate que ha habido un enorme avance en cuanto al cigarrillo. Claro. Porque antes había una enorme presión de las tabacas. Por eso ahora sería viable que sea aprobado esto. Por eso, me parece un tema, por lo menos para meter en la discusión y para opinar. Me parece que vale la pena, por lo menos. Así que por eso lo planteamos. Y ya sea, lo que pasa con la discusión, por lo menos para meter en la discusión y para meter en la discusión.